Vamos a poner el lavander. Tú la bajalá, ¿no? Dice, dice. ¡Qué huevo! ¡Ay, Dios mío! Hace así. ¡Y eso! ¡Uf! No, eso va a gritar por ahí. Y toca para aquí el lado. Por el lado contrario donde crece el pello, ¿no? O sea, es hacia arriba. Es que el pello crece así. Entonces, ¿así? Sí. Bueno, no sé. Ya me dio impresión. Yo solo uso cera para desfilarme las ceras y acá y ya para... Sí, para ver la primavera. ¿Qué tiempo? ¿Eso es rápido, Rafael? Ya, sí, ya. Creo que ya yo aquí quise. ¿En serio? No soy capaz de verte. ¿Con fuerza? Yo, yo, con fuerza. Yo, con fuerza. Yo, con fuerza. Yo, quítaselo ya. ¡Qué chile! ¡Qué chile! ¡Qué chile! ¿Se lo puedes quitar? Sí. Y deje que ella lo haga porque nosotros aquí estamos... ¡Ay, me da miedo! ¿Así? Sí. ¿O así? No, sí. Con fuerza. ¿Ya? 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 ¿Por Dios, no duele mucho? No. ¿Quitarte ese pedazo? Tienes que quitarte todo. Que si no te queda... Tenga que... ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Pero ella sinazo es la cera que se calienta? No, fría. No, fría. Mira. ¡Ay! Vamos a quitarme más. ¡No! 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 ¡No!